Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lerda en Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión les traigo la novena sesión de aprendizaje de este curso de Excel básico. En esta ocasión veremos los tres diferentes tipos de referencias de celda que existen. Referencias de celda que utilizamos para armar una fórmula o para utilizar una función. Bien, antes de comenzar, como siempre te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas. Si aún no te has suscrito a Lerda en Capacitaciones, por favor, este es el momento de hacerlo. Y además te pido como siempre que me dejes comentarios, que me dejes preguntas, todo lo que desees en el panel de comentarios dentro de esta misma página. Bien, sin más preámbulos vamos a comenzar. Antes de empezar, como siempre te digo que este archivo que voy a desarrollar está listo para descarga. El enlace lo tienes en la parte de la descripción de este video. Lo descargas y lo puedes ir desarrollando junto conmigo. Bien, en Excel trabajamos con tres tipos de referencias de celdas. La referencia de celda ocurre cuando dentro de una fórmula o dentro de una función incluyo el nombre de una celda o el nombre de un rango de celdas cuyos datos voy a incluir dentro de la operación. Por ejemplo, en esa primera hoja me pide que halle los días transcurridos entre las dos fechas, entre la fecha de inicio y la fecha de final para cada una de las personas de la lista. Bien, para hallar esto debo hacer una resta entre las fechas. Entonces voy a escribir igual la fecha final que es C2 menos la fecha inicial que es B2. Acabo de hacer dos referencias de celda, C2 y B2, que son las celdas donde se encuentran los datos que voy a operar. Bien, le doy enter y ahí me sale que entre las dos fechas hay 59 días. Entonces hago la serie y me sale la cantidad de días que hay entre las dos fechas de cada una de las personas. Bien, vamos a ver qué cosa ha pasado con las referencias de celda cuando he hecho la serie hacia abajo, es decir, en forma vertical. Fíjate, acá había hecho la referencia de C2 menos B2, aquí se convirtió en C3 menos B3, C4 menos B4 y así sucesivamente ha ido cambiando. ¿Qué componente de la referencia va cambiando? Va cambiando el número. El número, acá tenemos un C6 menos B6 y así sucesivamente. Si tú haces una serie hacia abajo, lo que cambia de la referencia es el número de fila al que está yendo la referencia. Siempre es el número de fila. La letra no cambia para nada cuando la serie es hacia abajo, solamente es el número. A esto se le llama una referencia relativa, ya que tanto el número como la letra son susceptibles de cambio. En el caso de una serie vertical, lo que cambia es el número. Vamos a ver en el siguiente ejemplo, en la siguiente hoja, un caso un poco distinto. En este caso mi tabla es horizontal. Me pide que haya el ingreso total por la venta de cada uno de los productos. Tengo aquí, voy a acercarme un poco más, el nombre del producto, el precio unitario y la cantidad vendida. Entonces esto es una multiplicación. Entonces voy a decirle que esto es igual a primera referencia de celda B2 por B3. ¿Ok? Bien, ahora la serie es hacia la derecha. Acá ya no vale el doble clic, el doble clic es solamente para verticales. Cuando es horizontal tengo que arrastrarlo manualmente, hago clic en el punto y sin soltar el botón del mouse, me lo llevo hasta el final de la tabla. Bien, cuando la serie es horizontal, vamos a ver qué cosa ha sucedido con las referencias. Tenemos acá un B2 por B3, acá tenemos un C2 por C3, un D2 por D3. Entonces cuando la serie es horizontal, lo que va cambiando es la letra de la referencia. ¿Ok? Vertical cambia número, horizontal cambia letra. Bien, en ambos casos se ha utilizado lo que se llaman las referencias relativas, ya que como te mencioné, tanto la letra como el número son susceptibles de cambio. Depende el sentido de la serie. Si es vertical, número. Si es horizontal, letra. Vamos a ver un ejemplo de lo que vendría a ser una referencia absoluta. ¿Ok? Bien, tenemos aquí una pequeña tabla donde indica una lista de 10 productos y tenemos la cantidad vendida en el último mes de un cierto año, del año 2018. Y aquí me indica que necesito hallar a cuánto va a incrementar el número, si es que mensualmente tengo una proyección de incremento de 2.10%. ¿Ok? 2.10% mensual con respecto pues al mes anterior, ¿no es cierto? Bien, en primer lugar, para aplicar un porcentaje de incremento, debo utilizar una fórmula muy sencilla y es una fórmula general. Siempre que necesites incrementar el número aplicando un porcentaje, esta es la fórmula. Fíjate, es igual al número anterior, es decir, a la cifra original por, abres el paréntesis y pones 1 más y el porcentaje que va a ser incrementado. Esta es la fórmula general que utilizamos. Ahora, te la explico. Fíjate, si yo pongo simplemente B2, o sea, igual B2 me va a botar el mismo número, ¿no es cierto? Si yo le pongo B2 por 1, también me va a botar el mismo número. Si le pongo B2 por 100%, 100% o 1 son equivalentes, entonces también me va a botar el mismo número. Entonces, en lugar de usar 100%, voy a usar 1. Y a ese 100% le voy a sumar el porcentaje de incremento. Vale decir que el B2 ya no lo estoy multiplicando por 100%, sino por 102.10%. Entonces, eso da el número original más su incremento, ¿de acuerdo? Ahora, yo aquí voy a necesitar hacer una serie tanto vertical como horizontal. Vertical para llenar todos los productos y horizontal para llenar todos los meses. Esta referencia de celda, si yo dejo la fórmula así como está, ¿qué cosa va a pasar? Va a variar, ¿ok? Fíjate, acá está haciendo referencia a la celda de abajo. Aquí sigue bajándose y aquí sigue bajándose, etc. Y si yo hago esto, toda la referencia se va a ir hacia la derecha, mira. ¿Ves? Está yendo hacia la derecha y cada vez más a la derecha. Entonces, ¿qué necesito hacer? Yo necesito que esta referencia de celda no se mueva, no varíe. Que es lo que hace una referencia relativa. Hace que la referencia varíe. Y hemos visto si es vertical, varía el número. Si es horizontal, varía la letra. Yo acá necesito que ninguno de los dos varíe. Entonces, voy a eliminar todo lo que hice. Voy a dejar mi fórmula original nada más. Entonces, ¿cómo hago para que esta referencia no varíe? Aquí debo añadir símbolos de dólar dentro de la referencia. Si lo que quiero fijar es la letra, tengo que ponerle un símbolo de dólar antes de la letra. Y si lo que quiero fijar es el número, debo añadir un símbolo de dólar antes del número. En este caso, como has visto, necesito fijar tanto la letra como el número. Bien, a esto se le llama una referencia absoluta. Es decir, lleve a donde lleve la serie, tanto vertical u horizontal, esta referencia no va a variar. Vamos a ver. Ahora sí, hacemos la serie hacia abajo y hacemos la serie hacia la derecha. Voy a abrir cualquiera de las fórmulas al azar. Y ahí está. Sigue haciendo referencia a la celda I3, ya que esta ha sido congelada. Bien, igual, I3 no va a variar en ningún caso porque la celda ha sido congelada. Si no deseas tipear los símbolos de dólar, yo lo he hecho usando Shift 4 porque mi teclado es en español, puedes utilizar la tecla F4 si trabajas con una PC. Entonces, con F4 aparecen los símbolos de dólar cuando el cursor se encuentra dentro de la referencia. ¿Ok? Puede estar antes, puede estar entre o puede estar después de la referencia. Y va a afectar a toda la referencia. Una sola vez F4. Si no te resulta el uso del F4, puedes digitar simplemente los símbolos de dólar y es exactamente lo mismo. Bien, el tercer tipo de referencia del cual vamos a hablar hoy es la referencia mixta. Bien, vamos a la siguiente hoja. Tengo acá varios ejemplos del uso de referencias mixtas. Vamos a ver. Aquí me pide que haya el porcentaje de participación de cada uno de los productos sobre el total final. El total final, como ves, lo he sacado con una función que se llama suma. Las funciones las vamos a ver en el siguiente tutorial. ¿Ok? ¿Cómo hago para hallar el porcentaje de participación de cada uno de los productos? En este caso, hago una división. Voy a poner igual el monto de ventas del primer producto entre el total general. Esta es la fórmula que siempre se utiliza para hallar los porcentajes de participación de cada uno de los ítems sobre un total general. Bien, y en este caso, le doy Enter y ahí está. Tengo que es 13%. Está expresado pues en decimales. Todavía no he cambiado el formato. Pero si yo hago una serie aquí, fíjate lo que va a pasar. Me van a salir errores. ¿Por qué? ¿Qué cosa ha pasado acá? Resulta que esta referencia se ha ido bajando. La referencia del total se ha ido bajando. Entonces, yo necesito aquí que dentro de mi fórmula el número no cambie. Ya que la serie que estoy haciendo es vertical. Y ya vimos al comienzo que cuando una serie es vertical, lo que cambia es el número. Entonces, el 12 no necesito que se convierta a 13, a 14, a 15. O sea, no necesito que se baje. Por lo tanto, le pongo solamente un símbolo de dólar al 12. Estoy congelando solamente el número. La letra da igual si la congelo o no, porque no estoy haciendo nada en forma horizontal. Solamente en forma vertical. Por lo tanto, da lo mismo si pongo un símbolo de dólar antes de la letra o no lo pongo. Vale decir que este ejemplo puede funcionar con una referencia absoluta o con una referencia mixta. Que es lo que tenemos en pantalla ahorita. Una referencia mixta congela solamente el número o solamente la letra. Bien. Vamos, le damos Enter. Y ahí volvemos a hacer la serie. Y ahí está. Y lo vamos a convertir a porcentaje. Y le damos un par de decimales. Listo. Tenemos el porcentaje de participación, entonces, de cada uno de los productos sobre el total general. Esto debería sumarnos 100%, ¿no es cierto? Vamos a hacer una serie desde aquí. Ahí está. Uno. Que si lo convierto a porcentaje, me dice que es 100%. Bien. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, tenemos un monto de utilidad del año 2018. Y se espera un incremento de 2.45% anual para los siguientes años. Aquí voy a utilizar la misma fórmula que utilicé en la hoja anterior. Que es la fórmula de incremento aplicando un porcentaje. ¿Te acuerdas del 1 más? Bien. Vamos con la fórmula. Igual el monto anterior por 1 más el porcentaje de incremento. Y aquí cierro mi paréntesis. Y ahora, yo voy a hacer una serie hacia la derecha. Ya sabes que cuando la serie es hacia la derecha, lo que cambia es la letra. Por lo tanto, el 2.45, pues la celda E16 se va a mover a F16, a G16, a H16. Es decir, la letra va a ir cambiando si es que hago la serie de esta manera. Para evitar que cambie la letra, pues simplemente pongo el símbolo de dólar antes de la letra. En este caso estoy congelando solamente la letra. Como en el caso anterior, este ejercicio podría resolverse también con una referencia absoluta. Vale decir que si yo pongo el símbolo de dólar antes del número, no hace ninguna diferencia. ¿Ok? Puedo dejar simplemente el símbolo de dólar antes de la letra y dejarlo como una referencia mixta. ¿Ok? Le doy Enter. Y ahí hago la serie hacia la derecha. Y ya tengo todos los montos. Voy a aumentar el ancho de columna. Y ahí está. Tengo todos los montos para los siguientes años ya incrementados. Una observación importante sobre la fórmula que te he enseñado en esta oportunidad. En este caso son fórmulas para incrementos. Y fueran unas fórmulas para disminución. Es decir, que te dicen que tal monto va a disminuir en tanto por ciento anualmente o mensualmente. O sea, el periodo que sea, en vez de más, pues le pones menos. ¿Ok? Solamente cambias este signo. En caso sea disminución y no incremento. Listo. Ese fue un pequeño paréntesis. Bien. Vamos a ver el siguiente caso. En el siguiente caso, sí voy a tener que utilizar necesariamente una referencia mixta. ¿Ok? En los dos casos anteriores era alternativo. ¿No? O uso una mixta y da lo mismo si uso una absoluta. En este caso, necesariamente tiene que ser una mixta. Fíjate, tengo los montos de venta de enero y aquí tengo los porcentajes de incremento y disminución. Mira, aquí hay un signo negativo que ya está puesto en el porcentaje. Por lo tanto, en mi fórmula no tiene que ir. Entonces, estos porcentajes son variables para cada mes. Voy a empezar redactando la fórmula. Igual, el monto inicial por 1 más el porcentaje. ¿Ok? Bien. En este caso, yo voy a necesitar que al hacer la serie hacia la derecha, el porcentaje vaya variando. ¿No es cierto? Para cada mes. Es decir, necesito que la letra de la columna esté libre de cambio. Por lo tanto, esta referencia no se debe congelar. Si hago una serie hacia abajo, desde acá, una serie hacia abajo, el 22 se va a convertir en 23, en 24. Es decir, mi celda de porcentaje se va a ir bajando. Cosa que no quiero que pase. Yo quiero que para todas las filas, para todos los productos, se aplique la misma celda de porcentaje. Por lo tanto, debo ponerle un símbolo de dólar al número. No a la letra, sino al número. En este caso, no puedes ponerle un símbolo de dólar a la letra de ninguna manera, porque si no, anclarías la referencia en 1.3% y sería lo mismo para todos. No, acá la letra tiene que ir cambiando, porque tienes un porcentaje diferente para cada mes. Este es un ejemplo de un caso en el que la referencia mixta es indispensable. Bien, le doy Enter y ahí está. Serie hacia abajo y serie hacia la derecha. Vamos a agarrar cualquiera así al azar y mira, está haciendo referencia al porcentaje correspondiente al mes de abril. Aquí está haciendo referencia al porcentaje correspondiente al mes de junio, ¿de acuerdo? Esas son las referencias mixtas, entonces, que en algunos casos pueden ser reemplazadas con una referencia absoluta y en otros casos tienen que ser necesariamente referencias mixtas. Bien, de esta manera hemos visto entonces los tres tipos de referencias que utilizamos y este es un tema que vamos a tener que aplicar todo el curso. Todo el tiempo estamos utilizando estos tres tipos de referencias. Bien, si te pareció interesante, si te gustó, por favor dale like al video, compártelo, déjame comentarios. Es muy importante que me ayudes a difundir este curso, ya que cada día más gente está llegando, pero es necesaria una difusión mayor. Yo sé que este curso es muy importante porque en cualquier empresa actualmente piden el manejo de Excel. En cualquier país del mundo es importante que cualquier empleado que entre a trabajar en una empresa, pues entre sabiendo manejar este programa. Así que por favor, ayúdenme a difundirlo poniendo los enlaces en sus redes sociales. Bien, sin más que decirles, solo me queda despedirme, como siempre agradecerles de todo corazón por seguirme día a día con todos mis tutoriales. De verdad, yo aprecio muchísimo eso y nada, solo me despido. Hasta la próxima.